Un trazo larguísimo, unos 20 metros adelante del medio campo, pero Alvarado después tiene que retrasar porque no había nadie hacia la frente y ese balón ya le llevó hasta el Cata Domínguez, apenas 10 yardas afuera de su propia área y toca con Luis Romo, después Rafael Baca que mete muy buen servicio para buscar a Juan Escobar que ya llegó a línea de fondo, lo va persiguiendo, ahí estaba Córdoba, el remoto, el disparo, gol de la máquina Gol, gol de Cruz Azul, estupenda jugada de Escobar por el sector de la derecha, llegó por todo el callejón del área, metió Diego la retrasada y apareció el líder goleador, apareció el uruguayo, Jonathan del Cabecita Rodríguez ya tiene esto, Cruz Azul 1, América 0 Tal vez en el peor momento de Cruz Azul, en el partido, en el mejor de la América, justo lo estábamos comentando, que la pelota era azul y crema, que ya empezaban a llegar, que lo que les faltaba también es un poquito más de intención en el área, viene un contragolpe de Cruz Azul, Escobar es el que desdobla por el lado derecho y mete un centro con intención, no es un centro al hoyazo, es un centro no a Santi Jiménez que está en primera posición, sino al que viene detrás que es el Cabecita Rodríguez él sin pensar hace un buen contacto, por abajo, sólido, iba más o menos a la posición de Memo Choa, quiero decir, con lanzarse estaba en una zona atajable, pero era muy difícil por lo rápido, por la potencia y por lo raso del contacto aquí viene el disparo, aquí viene la opción para el América, llegó el servicio, corte defensivo, todavía le va a quedar en el rebote, Cáceres le pegó hacia afuera y será para saque de portería o tiro de esquina, saque de puerta o tiro de esquina, que dice el cantante, que dice el cantante que ya quiere el balón yo creo está esperando que alguien le auxilie, pero esto no es de VAR, que decide el árbitro, que decide el árbitro, esta no es de VAR señor está esperando que le digan, esto se puede revisar, esto no se puede revisar lo que está esperando es que hay un penal, yo creo que está revisando un penal, está revisando un probable penal sobre Bruno Valdés hay un empujón adentro del área chica y están revisando un penal favorable para el América si porque si estaban revisando si era tiro de esquina o no, pues no tenía sentido contra Bruno Valdés de Igor Lignovsky está en la línea está en la línea está en la línea la va a ir a revisar vamos a ver de qué está hecho Fernando Guerrero la va a revisar, a ver si confía en los de arriba o la tendrá que ir a revisar está brava si hay un contacto si hay un contacto, también hay y han marcado muchos de esos en esta temporada también afloja mucho el cuerpo Bruno pero también hay contacto la va a revisar métele más le van a revisar y podría ser penal a favor del América ya sobre el 96, a ver qué decide a ver qué decide el cantante la van a ir a revisar la va a dejar correr porque Cruz Azul metió un elemento en la línea y después termina saliendo y Lignovsky justamente trata de salir a ver para la gente que nos escucha hay un contacto de Lignovsky sobre Bruno Valdés hay un ligero como que le dice lo empuja hacia adelante y el otro se cae si pero la toma que le están mandando es la peor si había una mejor ahorita le mandan otra todavía peor otra peor a ver cuál a ver qué decide porque si hay un contacto de Lignovsky si existe el contacto pero vimos una mejor toma porque le mandan eso si este está está muy difícil la realidad es que no sabes si hay contacto Alex no sabes si terminan empujándolo o no porque también afloja el cuerpo Bruno de acuerdo y de hecho no sé si Bruno ni siquiera ni siquiera la había señalado aquí viene ya el cantante Guerrero y decidido a ver qué decide aquí se va a terminar esto nunca le pusieron la buena ya van 98 minutos de tiempo corrido el cantante Guerrero o va a ser saque de portería o penal a ver qué dice el cantante si lo empujaste creo que va a ser penal va a ser penal penal para el América va a ser penal para el América en el último minuto lo pueden empatar con drama en el último juego de la jornada con drama lo pueden empatar en el último minuto por empujón de Lignovsky hay un ligero empujón de Igor pero bueno ya oíste ya oyeron todos a Robert Dantes y Boldy a producto de gallina lo tenían que empatar pelotudo y bueno yo creo que fue en singular lo tenías que empatar creo que fue a ver para mí para mí es penal porque de eso se han marcado muchos en esta temporada está durísimo la jugada al final la señala el cantante Guerrero tampoco es culpa del América para que Lignovsky también va a chocar al jugador americanista cae en una jugada le va a pegar Aguilera Aguilera frente a Chuy aquí se acaba el partido Aguilera le va a pegar a la portería Aguilera por el empate Seminero América quiere buscar la del empate Emanuel Aguilera ya está el silbatazo Jesús Corona Aguilera ¡Corona! José de Jesús Corona ataja el penal se acabó el partido Cruz Azul le ganó Cruz Azul le pegó a la América José de Jesús Corona otra vez es el héroe la máquina la máquina le pegó a la América nos despedimos hasta pronto ganó la máquina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!